bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas un espacio donde durante un breve periodo de tiempo estaremos respondiendo a todas las preguntas e inquietudes que tengan los seguidores de este canal así que comencemos onelio sánchez pregunta qué libros recomiendas para el estudio los libros que yo recomiendo si eres un principiante lo mejor es comprar comprarte una biblia de estudio que yo tengo tres la que tú ves ahí por ejemplo la biblia de la reforma la biblia de matthew henry y la biblia macarta de las tres yo te recomiendo aunque no es la que más me gusta pero te recomiendo la matthew henry porque es más neutral en doctrina como tiene 70 y más de autores a de toda la historia del cristianismo te ayuda mejor para tu poder estudiar las escrituras desde un punto un poco más parcial porque ese es esa biblia no es ni premilenialista ni es amilenialista ni es estacionista ni es continuista o sea se queda todo como como en el tan biblia y los versículos que son sumamente decisivos para una postura u otra siento como que no lo 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 pone ligero te lo digo así porque ya si te estudia la macartur tú sabes que la macartur va a ser una doctrina reformada va a ser una doctrina premilenial futurista va a ser una doctrina sesacionista también y entonces no todo el mundo está de acuerdo con eso lo mismo la biblia de la reforma reformada sesacionista a milenialista y etcétera entonces para un estudio más neutral cuando yo te recomiendo la matthew henry pregunta mejor que ayer quienes eran realmente los que visitaron a jesús cuando él nació mira eran más eran astrólogos caldeos de personas que vivían por ejemplo y que recibieron la el libro de daniel fueron las personas por ejemplo que se vieron bajo la influencia de las profecías que dio daniel cuando estaba en babilonia del libro porque ellos llegaron por ejemplo en ese en ese momento los los astrólogos evidentemente porque tenían conocimiento del libro de daniel y de la profecía de las 70 semanas las cuales te daban exactamente una parte de una parte de los años de esa de esa semana 70 o sea perdón de las de esas 70 semanas te llegaba hasta el nacimiento del mesías entonces ellos a través por ejemplo del estudio del libro de daniel daniel que fue una persona de renombre por ejemplo allí en babilonia ellos pudieron llegar por ejemplo donde el mes donde el mesías pero el nombre realmente la biblia no lo dice honestamente no lo dice y no me voy a poner a teorizar no voy a poner a pensar más allá de lo que está escrito o sea si dios quiso revelar su nombre lo que se ha revelado como no quiso no puedo especular más que dice henry hablando de posición cuál es tu inclinación doctrinal bueno diversa porque no me gusta anclarme por ejemplo aún a una sola a una sola línea por el hecho de que todas las líneas tienen errores y lo mejor que tú tienes que hacer es tomar lo mejor de cada una y así tú tienes una doctrina más equilibrada te lo digo porque he visto por ejemplo grandes teólogos teólogos de renombre que por tener una postura fija por ejemplo y cuando digo fija no es que no te quiero decir que la mía no es fija en el sentido de que de que varía dependiendo no sino que por tener una postura trazada denominacionalmente muchas veces malogran pasajes de la escritura o lo interpretan de una forma que no es para el nivel que esa persona tiene pero lo hace porque quiere defender una denominación o aún a una persona tal que fue el líder durante un tiempo de una denominación yo en cuanto a la salvación entiendo que la salvación no no se pierde realmente en cuanto a la escatología yo soy premilenialista futurista en cuanto a los dones del espíritu santo yo soy excesacionista yo entiendo que hay algunos dones algunos dones que ya no están en en uso en la iglesia porque su fin era autentificar el mensaje del evangelio en un tiempo donde todavía las escrituras no estaban eso lo enseña la biblia clarísimo segunda corintios 12 12 en la carta de los romanos también en hechos 2 en hechos 22 a elías y eliseo también y en el tiempo de moisés o sea siempre habían cierto tipo de señales que eran más para autentificar que dios estaba con esa persona y no tanto para un uso cotidiano entonces en esa parte en cuanto al bautismo soy credo bautista creo que la persona tiene que creer y luego bautizarse bueno y así creo que creo que hay muchas cosas que yo que yo pudiese decir pero pero más o menos así sea estoy como un híbrido como entre un híbrido entre la doctrina reformada y la doctrina no no creo que pentecostal vamos a decir evangélica para no decir que no me adhiero directamente a todos los puntos de la reforma porque yo no soy porque yo no soy paido bautista o sea yo no creo que los niños que hay que bautizarlo ni tampoco soy a milenialista que el bueno y tampoco soy calvinista nombre que es uno de los puntos donde te digo no aunque aunque puedo ser más afín en cuanto a en cuanto a calvinismo y al milenialismo entiendo que el calvinismo es más bíblico pero entiendo que también tiene algunos errores y lo mejor es pararse en el medio y ver cómo armonizan las verdades de la de las escritura más que con un texto querer invalidar los otros entonces lo mejor es mantenerse en el medio aunque repito nuevamente en ese punto me considero más del lado del calvinismo o sea de lo de los cinco puntos y etcétera aunque debe modificar hacer una cosa dice rafael peguero quien mandó a david a censar dios o el diablo están las dos posturas no te explico en el libro de samuel el autor de samuel por ejemplo cuando david fue incitado para que censase david pensó que eso venía de parte de dios y el autor de esa mujer lo escribió así porque así lo entendió david y todo el mundo entiende jehová me ordenó que hiciese un censo el de samuel que escribe escribe y jehová incitó a david para que hiciese un censo porque eso es lo que él está recibiendo de david ahora como a través de ese censo vino un castigo por david hacerlo entonces el de crónica que escribe muchos años después muchos años después como él está haciendo una crónica de los tiempos de los tiempos de del pueblo de israel y como ya él sabe por ejemplo lo que le pasó a david cuando censó que él creía que era dios pero al final dios mismo lo castigo por hacer eso y por tanto no es dios él entonces pone satanás incitó a david para que hiciese un censo porque en verdad fue satanás y eso lo interpretó por la forma negativa en la cual sucedieron las cosas entiende entonces ambos escritores están en lo correcto por el hecho de que uno escribió lo que david transmitió que estaba confundido david y el otro está en lo correcto porque el otro ya escribe años después y puede ver el error que sucedió y por lo tanto tiene la facultad de decir a mí la fue satanás dice henry eres bautista no no soy bautista me congrego en una iglesia pentecostal ahora no sé mi doctrina no es pentecostal honestamente sea estoy como como entre 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 ambas cosas aunque o sea si yo tuve si me congregas a una iglesia bautista ya fuera bautista 100% pero pero no lo soy porque me congrego en una iglesia pentecostal dice mejor que ayer será que tienes un choque de identidad en cuanto a la postura de lo que crees no no tengo un choque de identidad yo tengo mis posturas claras firmes lo que pasa es que yo no voy a caer en la en el juego de niños de blanco o negro porque oye solamente el pecado y la santidad es blanco o negro y luego la postura teológica lo que lo que un cierto estudioso de la biblia matiza y propone usted no puede tomar 100% como válido todo lo que una persona dice entonces por ejemplo los previsterianos son calvino creen en el paido bautismo por quien por calvino y calvino por quien cree en el paido bautismo por la iglesia católica pero como ellos no se ocuparon por ejemplo en estudiar ese punto si no era la justificación por la fe que la salvación por ejemplo depende solamente de eso y etcétera heredaron muchas cosas del catolicismo entonces como calvino es paido bautista los presbisterianos que vienen a través de un discípulo de calvino que hacen heredaron lo mismo entonces ellos tienen que asumir todo lo que creía todo lo que creía calvino y hasta justificarlo hasta cierto punto simplemente porque ellos abrazan por ejemplo lo que es la postura perdón la postura presbisteriana entonces eso es lo que yo te digo cuando tú asumes algo como un todo o sea y lo extrae para ti tú estás trayendo de él también los errores y es algo a lo cual tú no puedes darte el lujo o sea tú tienes que estudiar amplio por ejemplo mira esa ese fundamento filosófico verdad ese este uno que es molinista este es de un bautista cesacionista esa que está ahí es de buen gruden buen gruden es reformado pero él es continuista ese que está ahí de un prebisteriano que que es cesacionista y es a milenialista yo de todos los leo y extraigo lo mejor de cada quien y lo que vaya más acorde a la biblia yo no estoy obligado en ninguna en ningún pasaje de la escritura a asumir todo lo que diga john mccarton un ejemplo y asumir todo lo que digo no yo tengo que tomar lo que más se adhiere a la biblia porque yo no soy fanático de personas yo soy fanático del estudio única y exclusivamente dice rafael peguero dice el error debe ser uno o los dos me dejaste sin respuesta no yo te respondí claro porque porque recuerda de que yo no se sentaron los dos o sea ellos no se sentaron los dos a escribir el libro recuerda recuerda siempre eso por ejemplo cuando tú te estudias los evangelios tú te fijas por ejemplo que en el caso de juan cuando juan habla de judas juan habla ya desde la perspectiva que él sabe lo que judas ya había hecho y por eso pone él aclarando a pesar de que cuando a pesar de que en el tiempo el tiempo que él está relatando cuando él está cuando él está escribiendo ellos todavía no sabían que judas era ladrón que judas quería vender el el perfume para para sustraer el dinero y etcétera me entiende o sea eso 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 es lo que te quiero decir entonces repito nuevamente como crónicas y samuel toman por ejemplo como crónicas y samuel tienen un tiempo prolongado entre un escrito y otro y no le escribió el mismo autor y no le escribieron en el mismo lugar los dos sentados y comunicándose es evidente que como repito nuevamente el autor de samuel está escribiendo en un tiempo diferente escuchando lo que david dijo que a david lo engañaron david pensaba que había sido dios que le había dicho que ese es el censo pero realmente era el diablo eso es al final quien hizo todavía hacer el censo el diablo porque por ejemplo en samuel aparece que que es dios porque david que fue el que comunicó eso pensaba que era dios entonces al ver la consecuencia negativa de lo que había pasado años después el autor de crónicas lo que hace es que dice no fue satanás que lo incitó no fue david no es que hay una contradicción en ese punto además como quiera el que el que el que quiera seguir batiendo el mismo tema ya es porque no tiene que hay que tener lectura comprensiva también me preguntaron otra vez si soy bautista y dije que sí y no lo que pasa es que si tú me dices que fue dios para castigar al pueblo entonces tú estás diciendo que dios está impulsando todavía pecar y entonces ahí caerías en un problema terrible porque tú estás haría estarías haciendo dios el autor del pecado y es algo que no va con su con su santidad entonces hay que tener cuenta con lo que uno quiere postular para no caer en una en una incoherencia porque recuérdate que la teología completa depende de dios de los atributos y del carácter de dios y tiene que ser armonizable con esos atributos dice ángelo muñoz perdón y has estudiado el amilenialismo a fondo porque es el que más base bíblica tiene mira yo aquí tengo dos libros la teología sistemática de verco que si tú lo conoces él es amilenialista y tengo por aquí tengo por aquí pero ya no 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 sale la cámara tengo la biblia y el futuro de antonio joquima si tú has leído por ejemplo antonio joquima él es un autor amilenialista que incluso recuerdo que es joven michelin estuvo dando un testimonio de que fue a través de ese libro y otros estudios por ejemplo que él fue a través de esos estudios con ese libro y otros donde él abandonó la postura que hoy en día yo abrazo que yo soy premilenialista futurista o dispensacionalista como usted entienda dice el guerrero más hay de las que están en cintas y de las que críen en aquellos días es para el pueblo de israel si es para el pueblo de israel y parte de lo que dice mateo 24 se cumplió en el año 70 parte de esas cosas aunque hay cosas que quedaron ya para el futuro lo que son preteristas te dicen que todo se cumplió en el año 70 que incluso cristo vino en el año 70 pero vino en forma de juicio eso incluso rs pro también lo también lo afirma poquito difícil esa postura yo entiendo por ejemplo que si hubiera muchas cosas que se cumplieron pero hubieron muchas otras que no porque la venida de cristo estaba anclada con esos eventos pero la mejor forma de pero la mejor forma de entenderlo es de la siguiente manera tienes que leer la pregunta que le hicieron los discípulos a jesús que él le dijeron cuando jesús se le dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada dicen los discípulos verdad dicen dinos tres preguntas dinos cuando sucederán estas cosas o sea que el templo no va a quedar piedra sobre piedra que va a ser derribado verdad qué señal habrá de tu venida eso es otra pregunta y del fin del siglo a veces nosotros tenemos la desdicha de que nosotros conectamos uno con todo como que todo eso tiene que pasar en el mismo tiempo cuando las preguntas tienen ramificaciones distintas por ejemplo dinos cuándo sucederán estas cosas o sea lo que tú me acabas de decir de que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada qué señal habrá de tu venida que es otra cosa y del fin del siglo entonces cuándo sucederán estas cosas sucedió en el año 70 qué señal habrá de tu venida responde el versículo 29 de mateo 24 dice que cuando aparezca la señal del hijo del hombre entonces eh toda la toda la nación harán lamentación y etcétera y él recogerá a sus escogidos de los cuatro vientos qué pasa la señal del hijo del hombre ustedes saben quién es el hijo del hombre no otra cosa nosotros hemos perdido de vista el sentido del pasaje y nosotros nos ponemos a ver a buscar señales donde no la hay cuando ocurre un terremoto empezamos a decir no porque este terremoto es señales no 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 la biblia anterior a eso había registrado terremoto la gran desambre la biblia también ya había había eso eso también había había pasado hace mucho o sea que el hecho de que hay una gran hambruna el hecho de que haya un terremoto no hace ciertamente de que se estén cumpliendo la profecía porque eso no tiene que ver con eso jesús lo que le está diciendo es mira hasta que yo vuelva toda esta cosa va a pasar rumores de guerra terremoto hambre o sea el mundo lo que va a ir en su pecaminosidad constante hasta el día en que él venga entonces cuando él venga ya que él reúna por ejemplo los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra ahí viene lo que es el juicio de los cabritos por ejemplo y las ovejas que él apartará a unos a un lado al castigo eterno y los otros a la vida eterna que van a entrar en el reino milenial y luego de ahí entonces van a cielo nuevo y tierra nueva porque yo te digo reino milenial y no te digo directamente al cielo porque porque apareciese que el pasaje dice pareciese que el pasaje dice como que el castigo eterno y lo justo a la vida eterna o sea que ya no no hay no hay más se acabó ahí mismo o sea ya llegó ese juicio y ese juicio inmediatamente determina lo que se fueron para el cielo lo que se fueron para el cielo derecho y el otro lo que se fueron para el infierno pero no es el sentido del pasaje honestamente y tengo como mostrarlo por ejemplo cuando tú te lees la profecía de sacarías capítulo 14 por ejemplo que te habla también de la segunda venida y como digo los pasajes de las escrituras hay que armonizarlo y hay que ver todo lo que dice sobre la segunda venida para tú entonces no puedes tener un panorama completo no puedes tomar un versículo y aferrar el diario y decir no esto es así no porque hay más pasajes que te van ampliando el concepto del mismo versículo cuando tú te buscas el libro de sacarías capítulo 14 que lo que han leído sacarías saben que es el capítulo 14 habla de la segunda venida de cristo pero está bien vamos a ir leyendo al paso para que vayamos viendo dice he aquí el día del señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y las mujeres dice que serán abusadas para no decir la palabra y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad dice aquí después saldrá el señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que es la segunda venida verdad está primero pasando lo que es la tribulación que es los primeros dos versículos de arriba y luego aquí pasa ya cuando cuando él viene dice y después saldrá de jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla ahí es la batalla del almagedón y se afirmará sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de jerusalén al oriente y en el monte de los olivos se repartirá se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande que ese es el valle de josafat recordemos que el valle de josafat no hay una ubicación de dónde es eso es simplemente una profecía que te habla del valle de josafat entonces aquí cuando se abre el valle es lo que muchos teólogos entre los cuales me incluyo no soy teólogo pero me incluyen ese pensamiento dicen que este valle que se hace ahí en la segunda venida cuando cristo pone su pie sobre el monte de los olivos dice que es el valle de josafat entonces dice y la mitad del monte se repartirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur dice aquí y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta azar y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de usías te fijas que está hablando de terremoto antes del libro de mateo y de esa profecía futura aunque aquí lo está contextualizando en la segunda venida pero te está hablando de un terremoto también en los días del rey usía que eso fue mucho antes de que jesús dijera en mateo 24 sobre los terremotos es para que usted entienda dice aquí rey de judá y vendrá jehová mi dios y con él todos sus santos primera carta a los tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 que dice que el señor viene con todos sus santos y dice aquí y acontecerá que en ese día o sea cuando él venga verdad no habrá luz ni clara ni oscura será un día el cual es conocido de jehová que no será ni de día ni de noche pero sucederá que al caer la tarde habrá luz y acontecerá también que en aquel día en el día de su venida se fijan como el evento es más amplio que no es que cristo viene y se acaba todo ahí mismo no sino que sucede muchas cosas en ese mismo día dice acontecerá también que en aquel día saldrá de jerusalén aguas vivas y la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno y jehová será rey sobre toda la tierra que es el reino milenial cuando cristo venga cuando cuando cristo venga por ejemplo para el reino milenial dice sobre toda la tierra en aquel día jehová será uno y uno su nombre toda la tierra se volverá como llanura desde jehová hasta rimón al sur de jerusalén y esa será enaltecida y habitada en su lugar desde la primera puerta de benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de ananel hasta los lagares del rey y morarán en ella y no habrá nunca más maldición sino que jerusalén será habitada confiadamente te fijas el reinado de paz de este jerusalén que es lo que conecta toda la profecía del antiguo testamento que están para el futuro dice y esta escuche escuche cristo vino verdad está reinando sobre la tierra si eso fuese en el cielo lo que está debajo de ese versículo no tuviese ningún tipo de sentido escuche dice y esta será la plaga con que herirá jehová a todos los pueblos que pelearon contra jerusalén quiere decir que los pueblos que pelearon contra jerusalén están en la tierra y él lo va a herir con plaga escuche lo que dice la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán las cuencas y sus ojos y las lenguas se les deshará de su boca y acontecerá en aquel día en aquel día o sea estamos conectando el mismo día te fijas dice que habrá entre ellos gran pánico enviado por jehová y trabará cada uno la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero se fijan y judá también peleará en jerusalén y serán reunidas las riquezas de toda la nación alrededor oro, plata, ropa de vestir en gran abundancia así también será la plaga de los caballos de los muslos de los camellos de los asnos y de toda la bestia que tuviesen en aquellos campamentos y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra jerusalén es decir cuando el señor venga que esté en la guerra del almagedón ¿verdad que sí? que venza las naciones que lucharon contra jerusalén si inmediatamente fuera cielo nuevo y tierra nueva como dice el amilenialismo este versículo no tuviera sentido escuche así será la plaga y todas las bestias que tuvieran en aquello campamento y todos los que sobrevivieran sobrevivieran de las naciones que vinieron contra jerusalén subirán de año en año para adorar al rey a jehová de los ejércitos y a celebrar las fiestas de los tabernáculos dice y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a jerusalén para adorar al rey jehová de los ejércitos no vendrá sobre ello lluvia o sea va a abrir un castigo por las personas que estén en el reino milenial que hayan sobrevivido a la guerra y que estén bajo el reinado del mesía que no quieran ir a adorarle por ejemplo dice no vendrá lluvia sobre ello y si la familia de egipto no subiere y no viniere sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con que jehová irá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta del octavo el náculo en el cielo no puede haber pecado es imposible esto está hablando del reino milenial en la tierra que recordemos que cuando apocalipsis 20 dice que después de los mil años satanás será suelto para engañar a las naciones que es lo que la gente se pregunta pero si al reino solamente entraron los que son los que son creyentes como es que es satanás y que va a engañar naciones si lo que pasa es que muchos de los que sobrevivieron que estaban en la guerra la ley que tenían era ir a adorar al señor en jerusalén y a participar de las festividades del señor allá si no lo hacen y Dios le enviara un castigo y dice esta será la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos te fijas dice en aquel día será grabado sobre las campanillas de los caballos santidad del señor y la soya de la casa de Jehová serán como los tazones del altar y toda hoy en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos y todos los que sacrifican vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas y no habrá en aquel día más mercader en la tierra de Jehová de los ejércitos yo creo que este pasaje es sumamente claro que te enseña que va a haber un periodo de tribulación el señor viene lucha contra las naciones que quieren destruir la Jerusalén los que sobreviven de esa guerra por ejemplo que no fueron muertos en esa guerra tienen la ley de tener que venir a participar de las festividades de las fiestas del señor en Jerusalén específicamente y si esos representantes de esas naciones no vienen en esas fiestas específicas entonces Dios se le va a enviar un castigo no se puede referir al cielo porque en el cielo no va a haber desobediencia o bueno no en el cielo sino en la otra vida porque nosotros vamos a habitar en la nueva tierra no va a venir por ejemplo evidentemente no va a haber no va a haber pecado de aquel lado eso tiene que ser aquí debajo en la tierra y ahí ellos tienen una ley específica con la que Dios lo castiga si no hacen lo que el señor le ordenó entonces una clara referencia evidentemente de lo que es el reino milenial de Cristo en la tierra